Y con esa mirada que tienen las madres, que no necesitan decir nada, yo sabía que... Ya se había enterado lo que habías hecho, ¿no? Yo te trajo aquí a que cumplas un sueño, a que entrenes, a que estudies. Y cuando él me da esos 200 pesos, me dice, esa es la realidad. O sea, si tú no estudias, si tú no te esfuerzas, si tú no esto... Muchos son jugadores de fútbol, pero jugadores profesionales pocos, porque es una presión distinta. Pero tendríamos todos que valorar más nuestra profesión. Valorar más que si alguien te pide un autógrafo, una foto, una plática... Tenemos el poder de poderle cambiar la vida a una persona. Y a veces, no, no quiero ir a firmar aquí, no quiero ir a hacer esto. Y el tener a mi familia cerca me hizo siempre valorar lo privilegiado que he sido de ser jugador de fútbol. Giorgi presenta la entrevista. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más. En esta ocasión vamos a entrevistar al Yuca Fernández. Es para mí un honor recibirte en este podcast. Estoy muy emocionado porque es una entrevista que surgió de último momento. En realidad yo tenía otro proyecto contigo desde hace muchos años e incluso empecé a grabar partes de ese proyecto. Y era como contar la historia de los jugadores, pero desde el lado de vista humano, desde el lado de vista en el que vive en su día a día. En este caso, pues estás felizmente casado, tienes una familia, tienes una hermosa hija. Y recientemente en el perfil venado me enteré que estás a punto de ser papá por segunda vez. Pero ahorita nos los vas a platicar. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, primero que nada. Un placer estar aquí, Giorgi. Y gracias por la invitación. Y bueno, contento de pasar un rato aquí. Vamos a pasarla bien. Perfecto. Este podcast en particular contigo obedece a que pues ya decidiste dejar el fútbol, pero en la etapa de jugador, ¿no? Y aunque ya sé que vienen proyectos para ti, sé que es una decisión difícil. Yo considero que aún eres joven, pero ¿qué es lo que te tomó o qué fue el motivo por el que decidiste pues ya hasta aquí? Por lo que contabas en el perfil venado de que, o sea, en cualquier momento tus contratos ya eran de menos o... Me gustaría que nos contaras ahora sí que con peras y manzanas todo el contexto de lo que se tomó esta decisión porque sé que no fue fácil y sé que no fue una decisión sencilla. Sí, la realidad es que no es una decisión para nada fácil. Ahora, cada vez que se acerca el último partido o probablemente los últimos partidos, se vuelve más complicado. Pero al mismo tiempo creo que la decisión viene por cuando pasan a lo de los mayores, al límite de edad en la liga de expansión, cambia la liga de expansión, empiezan los contratos a hacer seis meses. Entonces, obviamente, después fallece mi papá, empiezo a pasar por varias cosas que siempre el estar en el ojo del huracán, como quien dice, y luego todos saben, no es ningún secreto que mi hermano trabaja en el club. Entonces, empieza a ser un poco difícil la situación como jugador también en el club y de repente, la verdad es que si bien tuve torneos buenos, otros no tan buenos, siempre me sentí bien en la cancha en plenitud, como me siento ahora. Y también siempre tuve la idea de retirarme cuando yo lo decida y no que el fútbol me retirara. La realidad es que uno, cuando se retira, va, toca una puerta, toca la otra en la mayoría de las veces y cuando no se abre ninguna decides que tienes que retirarte. Y luego qué hago, y luego qué sigue, y qué va a pasar con mi vida, y bueno, y empiezan las frustraciones, empiezan los miedos, pasaste toda tu vida jugando fútbol. Yo juego fútbol desde, salí de mi casa a los 12 años, tengo 33, y dices, no sé hacer otra cosa que no sea jugar fútbol, ¿no? Siempre agradezco a mis papás, a mi papá y a mi hermano que me enseñaron que fuera de la burbuja del fútbol hay un mundo, hay un mundo real, como decimos nosotros, en el que hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas en el día a día, y siempre he creído que el fútbol, o sea, lo único que tienes seguro es que te vas a retirar, ¿no? Entonces, te tienes que preparar para lo que viene en tu vida. Unos hacen muchos millones, otros hacen muchos amigos, y en mi caso yo creo que... ¿Hiciste los dos? Hice los dos. Gracias, yo no tengo ningún problema y me voy a acostar en mi casa. No, la realidad es que creo que en mi caso me preparó para, o sea, me siento listo, no necesito dos, tres años más para decir, Ah, bueno, necesito un poco más de esto, un poco más de lo otro, me siento en plenitud. ¿Y qué pasa? Que también mis proyectos como persona, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, siempre he pensado que lo que viene, cuando te retiras es, uy, ahora voy a ser, no sé, entrenador, ahora voy a trabajar en esto, y lo haces más como por obligación que con ese gusto y esa motivación. Entonces, cuando te retiras como lo estoy decidiendo yo, como lo he pensado yo, también el día de mañana que me retira, al día siguiente ya tengo planes, tengo cosas que hacer que ya quiero hacer también. Entonces, esas ganas de vivir, porque el otro día lo platicaba con una persona, nosotros nos jubilamos a los 33 años, 35 años, 34 años, es como si te jubilaras, pero nos queda la mitad de vida o mucho más de vida, pero hay tristeza, me queda igual siempre una historia de un compañero que se retira, o que ya no entra en planes en el club, y seguía viviendo aquí en Mérida, y jugábamos nosotros contra Chivas, y yo le hablo y le digo, oye amigo, voy a jugar, vamos a jugar contra Chivas, te paso unos boletos para que vayas a verme, y me dice, oye hermano, no estoy preparado todavía para ir al estadio, y eso me pegó mucho, porque un jugador exitoso, un jugador con una gran trayectoria, que me haya contestado eso, el fútbol se hizo para disfrutar, nosotros somos, siempre lo he dicho, somos tocados, y el que tú digas, no quiero ir a la cancha porque no estoy listo, todavía no he superado el retiro, me propuse desde ese día decir, cuando me retire, yo no quiero pasar por eso, o sea, yo quiero seguir disfrutando, si el día de mañana soy entrenador, si no soy entrenador, si tengo un puesto de tacos, lo que sea, voy a querer ir al estadio a ver a los venados, o sea, quiero ir a disfrutar el fútbol porque me gusta, y porque mi familia siempre le ha gustado, siempre le hemos ido a los venados, entonces, no me cabía en la cabeza como alguien que ha vivido tanto el fútbol, y tuvo tanto éxito, no podía ir al estadio, entonces, pues me empecé a preparar para lo que venía, y cuando me di cuenta de que no había más que absorber, pues dije, creo que hasta acá, se trata ahora de eso que absorbí, quiero ayudar a los jóvenes, quiero ayudar a los venados, a que bien, aún no termine el torneo, y siempre tengo el sueño de ser campeón, ayudar a eso, a conseguir grandes cosas con el club, si es desde la categoría más chica con los niños, o lo haré, porque estoy dispuesto a eso, y porque me estoy preparando para eso, entonces, pues más que un contexto es lo mucho que disfruté el fútbol, y que hay un punto en el que hay que tomar decisiones, y las decisiones que venían o que me había propuesto estaban ahí en el camino, y había que agarrarlas. Tengo la fortuna de conocer a tu hermano, y ahora que te escucho a ti, porque la verdad, yo llevo haciendo cosas para el club siete años, pero en realidad, no hemos compartido más allá de un saludo, del proyecto de la bendita entrevista, y nada más, sin embargo, he descubierto que ambos tienen una madurez emocional muy sólida, ¿esto a qué se debe tú? De alguna manera, bueno, yo debo confesar que últimamente, bueno, siempre he ido al psicólogo, o por temporadas, porque lo necesito, ahorita estoy incluso en esta temporada, y me estoy, y cada vez que voy, a mí me sirve como para redescubrirme, o reproyectar cosas, ¿no?, o cambiarles el rumbo. Te pregunto esto de la madurez, porque también en las entrevistas que estaba viendo para precisamente no ser tan repetitivo y preguntarte lo mismo que todos te preguntan, noté esta madurez emocional que no todos los jugadores llegan a tener, muchas veces es porque en casa, pues, te ayudaron a tener esa madurez, y yo sé que el fútbol, como en tu caso, que te fuiste desde los 12 años, te ayuda a madurar incluso más rápido, a entender el valor de las cosas, el valor de la familia, de tener a la familia cerca, y todo eso, pues, te ayuda a crecer más rápido. Ya extendí la pregunta, pero todo esto encierra eso. ¿Cómo haces para tu crecimiento emocional? Sí, lograr, creo que llegar a esta etapa de mi carrera, hay una frase que me gusta mucho, que es, no es tan importante, o sea, es tan importante lograr el sueño, pero es más importante quién te conviertes, ¿no?, en el camino. Y, sin duda, lo que viví en casa, con mis padres, con mis hermanos, es lo que me hizo la persona que soy, y obviamente un sinfín de historias que te pueda contar, y si tienes el tiempo te las cuento, pero que te hacen crecer, o sea, yo decidí ir a mi casa, obviamente, irme de mi casa, obviamente, a los 12 años no tienes idea de lo que es vivir lejos, o sea, no es como que, ah, estoy consciente de tomar esa decisión, la tomas porque quieres lograr un sueño que es ser jugador profesional, como millones de personas, y al final llegas y te das cuenta, por ejemplo, yo llegué a Pachuca, y llegas a Pachuca, y bueno, yo me iba de acá, y era campeón goleador infantil, campeón goleador nacional, campeón de esto, campeón, 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 y llegas ahí, y el que está al lado de ti, es campeón, 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 campeón de Tamaulipas, y el otro es campeón, campeón, campeón de Hidalgo, y te das cuenta que eres uno más, y si no tienes a las personas, hace poco, un compañero, me decía, oye, gracias por estar conmigo en este camino, y así, y yo le decía, es importante lo que haces en la cancha, y lo que haces afuera como profesional, pero mucho más importante es a quién eliges, o sea, para estar a tu lado en este camino, y te cuento rápido, yo tenía, no sé, 13, 14 años, era de los titulares ahí en Pachuca, en las fuerzas básicas, y jugábamos el sábado, mi mamá había, mi mamá me iba de sorpresa a Pachuca, nunca me avisaba, de repente llegaba de sorpresa, hola hijo, ¿cómo estás? el viernes, los 11 titulares, estábamos así como que echando relajo en el entrenamiento, y el entrenador se enoja, y nos dice, pónganse a correr, imagínate, unos chamacos que se creen muy buenos, dicen, no, pues no vamos a correr, ni modo que nos siente a los 11, y nos manda, entrenábamos en una unidad deportiva, entonces, nos manda a correr, y las damos caminando, y cuando regresamos, nos dice, al día siguiente jugábamos, entonces nos dijimos, mañana hay partido, no vamos a hacer nada, para mi sorpresa, cuando voy terminando de dar la vuelta, y llegando a la cancha, para meterme a entrenar, después de que el entrenador nos mandó a correr, estaba mi mamá, había llegado de sorpresa, y con esa mirada que tienen las madres, que no necesitan decir nada, yo sabía que, ya se había enterado lo que habías hecho, venía con el director de fuerzas básicas, ya se había enterado totalmente, llegamos al entrenamiento, el entrenador nos dijo, nos regañó, y nos dice, mañana ninguno está citado, voy a jugar con los suplentes, y con los demás, ustedes 11 no van a jugar mañana, y cuando salí del entrenamiento, me agarró mi mamá, y me dijo, nos vamos a Mérida, nos vamos a Mérida, yo mamá, ¿qué te pasa? nos vamos a Mérida, nos vamos a Mérida, yo te traje aquí, a que cumplas un sueño, a que entrenes, a que estudies, no te traje aquí, en tu casa, te extrañamos, en tu casa, hay una silla vacía, o sea, hacemos un esfuerzo, para venir a verte, y tú te estás haciendo, tonto aquí, ok, puedes decir lo que te dijo, aquí no hay censura, aquí te estás haciendo pendejo, porque mi mamá, es muy directa, y entonces, ahí te das cuenta, obviamente, llegó el jefe de tutores, llegó el director de fuerzas básicas, le dijo, oye Tere, tranquila, por eso lo castigamos, así es como, empezamos a formar a un jugador, ustedes pueden ser lo que quieran, yo soy su madre, y yo me lo llevo, agarró, me hizo sacar mis cosas, me llevó al hotel donde estaba, o a la casa donde se quedaba, y, y pues no me dirigió la palabra, cuando amaneció, pero no le alegaste, obviamente, cuando te están rompiendo el sueño, o bueno, no sé, o sea, sí, yo le decía, esa situación que estaba haciendo tu mamá, en ese momento, te estaba rompiendo el corazón, totalmente, pero yo, yo le tenía, o sea, yo era como, yo nunca, nunca he sido de pelear, yo te puedo decir, mi papá falleció, y si me preguntas, nunca en la vida discutí con mi papá, porque cuando yo, si yo hacía algo malo, pues era mi mamá, yo tenía 14 años, lo que agarré, o sea, siempre pasa algo, cuando cometo un error, pues me pongo a pensar en cómo solucionarlo, no, no me dirigió la palabra, me dijo, ¿por qué lo hiciste?, le di mis razones, tontas mis razones, pero se las di, y al día siguiente, bueno, hoy dices tontas, en su momento supongo que dijiste, es la más ideal, la más chingona respuesta que le he dado a mi mamá en su vida, pero obviamente, así es, al día siguiente, fuimos a la iglesia, y le prometí que, que nunca más iba a volver a hacer algo así, que me diera la oportunidad de seguir construyendo, por lo que había venido, y le prometí que iba a ser jugador profesional, y cuando te pasa eso a los 14 años, dices, es un paso muy fuerte para madurar, que te empiezas a dar cuenta de, bueno, normalmente si estuviera en casa, pues te dan que, a lo mejor tu gastada, o tienes que ir a trabajar, o yo puedo decir que gracias a Dios, a lo mejor en mi casa, nunca sobró nada, pero nunca hizo falta un plato de comida en la mesa, pero pues no lo valoras, yo llegué a Pachuca, vivía en una casa de lámina, o sea, la casa de Pachuca era de lámina, y son cosas que dices, estoy aquí, en verdad quiero esto, y llega tu mamá, y en los momentos puntuales estuvieron ahí siempre, entonces, te van formando, te van forjando, y empiezas a ver la vida de una manera en la que, si quieres algo tienes que hacer las cosas bien, si quieres algo, tienes que ir por ello, y tienes que respetar lo que haces, y tienes que saber que, que tiene un precio, mi esposa cuando yo vivía en Tampico, le hablo un día, y no nos pagaban, y era un caos todo, y le hablo, y digo, no, ya quiero retirarme, estoy hasta el gorro de jugar fútbol, no nos pagan, llevaban cuatro meses sin pagar, sin cobrar un sueldo, comíamos cualquier cosa, el equipo nos iba muy bien en la cancha, pero administrativamente era un desastre, y después de que le hablo, y me quejo y todo, mi esposa me dice, ok, ok, pero, ¿en verdad te vas a retirar? ¿en verdad te vas a dejar tu sueño por esto? y ese día entendí que, me dijo, o sea ella me dijo, entre palabras me dijo, deja de quejarte, si tú escogiste esto, si tú vas al frente con esto, yo pensé que me iba a apapachar, y pobrecito, no, no ha cobrado, mi amor, y así te puedo contar, de mi hermano, de mi hermana, de mi papá, y la gente que está a tu alrededor, es indispensable, es vital, la familia, te puede ayudar, o te puede acabar, a mi forma de ver las cosas, habrá quienes tengan una familia que no los apoya, y salgan adelante, y eso les dé esa motivación para salir, en mi caso, siempre estuvieron ahí, para, para las palabras correctas, o al menos, para hacerme entender, que, que si quería algo, tenía que hacerlo, mi papá, en una ocasión, mi papá, empieza a tener un cargo, político importante, y, y tenía un despacho, ¿no? entonces, en una ocasión, me dice, vas a trabajar en el despacho, en tus vacaciones, ah, yo le decía, quiero trabajar, y así, y así, y entra a trabajar en el despacho, yo no, había acabado la carrera, ni estaba estudiando, y, ¿carrera en qué, perdón? Administración, y ahorita estoy estudiando el ENDIT, para entrenar, y, y en Pachuca, estoy en comunicación, hasta, todo cuatrimestre, entonces, eso te ayudó, obviamente, ¿no? para dar las entrevistas, supongo, ¿no? o perder el miedo, a los compañeros de los medios? pues puede ser, la realidad es que, como, yo escogí comunicación, ajá, porque, era como la más práctica, y al no tener yo tiempo, porque en Pachuca estudias, secundaria, prepa, con, con un grupo apartado, de puros jugadores, pero cuando pasas a la universidad, solo los que tienen mejor promedio, conservan la beca, entonces, ya convives con un grupo normal, entonces, no pueden hacer diferencias, o tantas diferencias, como las hacen en la secundaria, o en la prepa, entonces, cuando yo empiezo, ah, quiero administración, no, pero es que, si faltas tantas, o sea, no podemos, si psicología, no esto, y comunicación, pues es como muy práctica, con proyectos, entonces, mis compañeros, elaboraban las cosas, y me decían, bueno, te tengo que ir a grabar tal día, entonces, pues sí, yo creo que al final, sí me terminó, ayudando, pero bueno, yo, sin tener como, mucho que defenderme, en el tema laboral, llegué y le dije a mi papá, quiero trabajar en el despacho, en vacaciones, y mi papá me dijo, sí, vente, llegué a las nueve de la mañana, salí como a las cinco, seis de la tarde, y que, ve a pagar esto, y ve por esto, y ve por lo otro, y cuando terminó el día, pasé, y me dio 200 pesos, y la realidad es que en el fútbol, pues, en alguna, en expansión, no se cobran las millonadas, como en primera división, pero pues, tienes un sueldo, yo creo que, a diferencia de, de los sueldos normales, pues es, es más, el que tú recibes, y cuando él me da esos 200 pesos, me dice, esa es la realidad, o sea, si tú no estudias, si tú no te esfuerzas, si tú no esto, y creo que te fue bien, porque el salario mínimo, apenas lo subieron a 200 pesos, o sea, el salario mínimo era de 180, de 80 pesos, de 120, o no sé, así es, ¿no? Entonces, estando en el fútbol, no te das cuenta de esas cosas, ¿no? Y yo se lo agradezco enormemente, porque, porque digo, oye, mi papá pudo haber sacado de su bolsa, y, y darme, 5 mil pesos, no sé, 10 mil pesos al mes, y decirme, haz lo que tú quieras, y, no fue así, ¿no? Y valora las cosas, indudablemente las valoras, entonces, muchos dicen, es que, ¿qué voy a hacer cuando me retire? Pues trabajar, aprender, lo que hacen la gente, normal, entonces, mientras, mientras uno vive, yo vivía el camino del futbolista, y de los sueños, y, y de la vida de un jugador de fútbol, que es, ir a entrenar, y que yo siempre he dicho, nuestro trabajo es mucho, muy mental, ¿no? O sea, nuestro trabajo es, es ir a la cancha, y que te griten, Chuca, y esto, y fallas un gol, y fallas un penal, y te dicen de cosas, y te pagan, y como te pagan, te exigen, ¿no? Y, y todo se, se reduce en 90 minutos, y es una presión, que la verdad, hay, como yo digo, hay, muchos son jugadores de fútbol, pero jugadores profesionales pocos, porque es una presión distinta, y, y no solo es, ah, sí, vas y juegas, ¿no? Tampoco es tan sencillo, pero sí es un privilegio hacer lo que te gusta, y, y que vayas a las 6, 7 de la mañana, y a las, 12 del día, estés libre, eh, pero tendríamos todos que, valorar más nuestra profesión, valorar más que, que si alguien te pide un autógrafo, una foto, una plática, eh, tenemos el poder de poderle cambiar a la vida, la vida a una persona, y a veces, no, no quiero ir a firmar aquí, no quiero ir a hacer esto, y, y el tener a mi familia cerca, me hizo siempre, valorar, lo privilegiado que, que, que he sido de ser jugador de fútbol. Ya, te saltaste, yo me quedé como episodio de Netflix, ¿cómo, cómo resolviste, eh, la situación esa de, porque supongo que, sí lo resolviste, ¿no? De, cuando fue tu mamá por ti, a la Pachuca, o sea, si te quedaste, ¿no? Sí, yo le prometí al día siguiente, o sea, fuimos a la iglesia, y, y ella me dijo, bueno, ok, pero en la primera, te vas, o sea, yo le prometí que iba a hacer las cosas bien, y de ahí, eh, fui seleccionado sub 15, nacional, fui seleccionado sub 17, eh, fui campeón, muchísimas veces, eh, en la escuela, hasta la prepa, fui de los mejores promedios de la escuela, pero a lo mejor si no hubiera estado mi mamá ahí, pues, pues no iba a ser así. ¿Qué fue de los otros 10 compañeros? Yo siempre digo que, que lo que te forma en Pachuca, es que, o en las fuerzas básicas de los clubs de primera división, es que... No, 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 está bien Pachuca, y te digo porque conozco la institución, y es una gran institución, a nivel nacional, creo que de las mejores en cuestión de formadores. Exacto, yo creo que sí, yo la verdad, bueno, no creo, estoy seguro que para mí es, es, es la escuela de fútbol más, más importante de México, y me preguntas que fueron de los otros 10, te digo que, cuando yo llegué a los 12, cada 6 meses se iban 10, regresaban 10, y así te puedo decir durante 10 años, y de los que llegamos, solo seguimos jugando el día de hoy dos, que uno es el Bullitt Peña, y yo, y después, unos años después, llegó Héctor Herrera, y sigue jugando, pero de mi categoría, solo nosotros tres seguimos jugando profesional, uno llegó a Europa, el Bullitt, y él lo jugó a los mundiales, a mí no me tocó, pero sigo jugando fútbol, y siempre que estuve con ellos, me tocó jugar al lado de ellos, entonces, el embudo se empieza a hacer así, 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 cuando te das cuenta, necesitas mucho más que jugar bien fútbol, para, para poder alargar tu carrera, eso tendrían que saberlo todos los jóvenes, eso tendrían que explicárselos, a nosotros te lo dicen, tú tienes 12 años y te dicen, estudia, aliméntate bien, haz esto, haz lo otro, porque todos ustedes, uno o dos van a llegar a primera, y tú dices, como uno o dos, y somos buenísimos, somos campeones, y ganamos cada fin de semana, y al final, sí, uno o dos, y a lo mejor, de nuestra categoría, llegaron más, que llegaron a jugar en primera, que debutaron, pero que se retiraron hace dos o tres años, entonces, sí, al final, cuando haces así hacia atrás, te das cuenta de que, pasas por muchas cosas, pero que valen la pena, y cuando sacas las cuentas, mi hermano y yo siempre decimos eso, al final sacamos las cuentas, hay que, hay que hacer las cosas bien, y la vida te regresa, de una u otra manera, al final, de, esta etapa, eh, supongo que ahorita ya empezaste, a sacar esos recibos, para sacar las cuentas, ¿no? Sí, claro, ¿qué, qué está sucediendo en esa balanza? eh, yo venía de, de Pachuca, en verdad gané, gané todo lo que uno puede ganar, como, como joven, como profesional, sin llegar a primera división, en el sentido de que, no fui campeón de primera división, pero después, fui campeón de ascenso, cuatro, cinco veces, eh, a los 13 años, fui campeón de torneo nacional, en el estadio Azteca, jugué en las selecciones menores, y cuando, llego a Venados, eh, pues, me va muy bien, me compra Venados, y me ha tocado vivir, con Venados, todo, pero ha sido difícil, ha sido difícil, eh, hay, hay muchas cosas que pasan, como los jugadores que vienen, antes no había fuerzas básicas, entonces, los jugadores que, que llegan de otros lados, pues, solo llegan y lo ven como, voy a jugar un rato y me voy, falta mucha, mucho sentido de, de pertenencia, de, la identidad del yucateco, que, que hoy por hoy, la verdad es que las cosas han cambiado, ¿no? Cuando yo llegué, eh, entrenábamos a veces atrás de la cancha, de la portería del estadio, o sea, donde, es el estadio, el campo, atrás a veces entrenábamos, porque no podíamos tocar la cancha, hoy hay canchas de entrenamiento, hay canchas de fútbol sintético, ha sido difícil, pero, pero en esta última etapa, eh, me ha tocado la fortuna de, llevo, ya metí gol, eh, llevo, asistencias a mis compañeros, eh, hoy, hoy soy el capitán del equipo, y después de tanto esfuerzo, de tanto estar en, yo siempre digo, estar en las buenas y en las malas, pero hemos estado más en las difíciles, convenados, y, y, me voy tranquilo, estoy tranquilo, estoy, estoy contento con lo que, con lo que el fútbol me ha dado, y, y cualquier asignatura pendiente con la que me quede después del torneo, eh, vendré a buscarla, entonces, estoy bastante tranquilo, contento, disfrutando muchísimo, siempre he sido un tipo que disfruta mucho el día a día, esa es la realidad, cuando me dicen, ¿qué es lo que más vas a extrañar de la cancha? Voy a extrañar la cancha, voy a extrañar el vestidor, y a mis compañeros, y voy a extrañar todo, seguramente, pero, pero lo disfruté todos los días, al máximo, me morí de la risa, lo lloré, lo sufrí, lo festejé, y todas esas cosas las estoy viviendo en esta temporada también, porque nos ha ido mal de repente, y de repente ahorita vamos y ganamos 5-0, y, ha sido, metí gol, o sea, nos empataron en el último minuto, seleccionaron muchos compañeros, a los que yo diría, me encantaría tenerlos, pero los que están, los chavos han respondido increíble, entonces, otros que se vuelven líderes, y, ha pasado de todo, entonces, qué mejor, si me faltaba algo a aprender, lo estoy aprendiendo, y, como te repito, estoy, estoy muy, muy contento, muy tranquilo, por lo que está siendo esta última temporada. ¿Quién decide, o sea, hay alguien que decide por ti, que tú deberías de ser, eh, delantero, siempre fue tu ilusión, obviamente, el, el sueño de cualquier niño, es el goleador, el visto, ¿no?, el aplaudido, el, 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 el que se echa a los hombros del equipo, pero, normalmente, cuando te vas formando, pues, van viendo tu perfil, y, eh, los directores técnicos, en, en su momento, van decidiendo por ti, en qué posición, eh, destacas, y, a veces es la que te gusta, y, otras veces no, de esto por el, sí, porque otras entrevistas que he hecho de, de jugadores, que, sí, que han sido esa situación, ¿qué fue tu caso? Mi caso, mi papá, siempre la tuvo clara, y él sabía que los que más cobraban eran los jugadores, los delanteros, nada, siempre dijo, la verdad es que siempre nos hizo delanteros, a mi hermano y a mí, y yo cuando llego a Pachuca, eh, muchas veces jugué delantero, pero en Pachuca sí tenían un perfil delantero, muy alto, eh, muy corpulento, y, y me empiezan a tirar un poco a la media cancha, y ahí encuentro mi, mi hábitat, ¿no? Entonces, me empiezo a sentir muy cómodo, y las características que, que empiezo a adquirir, como, no sé, como la técnica, como la visión de juego, como, a lo mejor el manejo de los tiempos, o cosas así, me empiezan a ayudar mucho, y, y termino jugando normalmente atrás de los delanteros, después por mi edad, muchas veces a lo mejor jugué como contención, adelante los defensas, pero sí, al final fue más, más un tema, estando en Pachuca, por la forma en la que jugaba el club, porque ahí desde la categoría más chica, hasta la más grande, todos tienen que jugar de la misma manera, y tener el mismo perfil de jugadores, en media cancha son de este estilo, en la defensa son de este estilo, en la delantera son de este estilo, y, y yo también, una, o sea, dentro de, estás chavo, y empiezan a buscar delanteros, y así, dice uno, bueno, o sea, a lo mejor por aquí me acomodo mejor, y, y te vas adaptando, yo me adapté, y, y, y así fue como se dio, la realidad es que mi papá, toda la vida jugó de, de contención, entonces siempre digo que, las raíces te jalan, entonces, terminé jugando de contención, o de, de 10, y, y, y bueno, así fue como, como llegué a ser, 10, enganche medio, central, más que nada por, porque empecé a suplir otras cosas, como, a lo mejor, la, el cuerpo lento, la, la talla que buscan en los delanteros, la empecé a suplir por otras características, que me hicieron fuerte en la media cancha. En tu recorrido por el, por este maravilloso mundo del fútbol, conociste muchos directores técnicos, ¿no? ¿Hay alguien, alguno, que, en particular, te haya dejado, algo más allá, o, o en la cancha, o fuera de la cancha? Sí, o sea, digo, el primero que se me viene a la mente es, es el ratón Ayala, que fue, con el que más tiempo pasé, en la, en la segunda división de Pachuca, y, y, y estar en su equipo era un privilegio, o sea, en verdad era, estaba como, antes no tenían, equipo de ascenso, no tenían otro equipo, era el primer equipo, y la segunda división, entonces, él escogía a sus jugadores, y era muy especial, porque trabajaba, y era muy exigente, en la forma de trabajar, era muy parecido al Tuca, que es mucho más famoso, pero, el ratón Ayala, el profe, era, un, un genio de, de enseñarte las cosas, igual, las aprendías, porque las aprendías, o te ibas, entonces, con él siempre me quedó una anécdota, que, una vez, estábamos invictos, en la segunda, y vinimos a jugar la liguilla, vinimos a jugar la liguilla, a Playa del Carmen, y llegamos a Playa del Carmen, y fue mi familia, con mis hermanos, y mis papás, y, perdimos 1-0 ese partido, después de, no sé, eran muchísimos partidos, en segunda división, primer lugar, era, ahí se juega el primero, contra el lugar 16, y el 16, nos ganó 1-0, y, y, llegamos al hotel, y estaba mi familia ahí, y, pues, me quedé con ellos, y como a los 5 minutos, salió el profe, y me dijo, adentro, profe, mi familia, adentro, o sea, mi familia viajó, 3, 4 horas, llegó, me vio 5 minutos, o sea, me vieron el partido, después me dio 5 minutos, y, no me dejaron estar con ellos, adentro, nos metimos a, o sea, obviamente no podías decir nada, no podías hacer nada, nos metimos a, al salón, donde íbamos a cenar, y, me acuerdo mucho que el profe, destapó una, unas botellas de champán, y dijo, tranquilos, a este equipo, le vamos a hacer 6 goles, en Pachuca, nada más quiero que estén tranquilos, que disfruten la noche, mañana nos vamos, y así, pero no me dejó estar con mi familia, fue una, porque parte de lo que hizo ese día, el profe, no lo hacía nunca, o sea, era un profesor que, disciplina, disciplina, trabajo, disciplina, pero cuando llevas tanto tiempo con él, nosotros, la, la camada de jugadores, llevamos mucho tiempo con él, en verdad, ya éramos como sus hijos, y llegó a tener una confianza que, decías tú, todos nos quedamos así, cuando habló de la champaña, cuando hizo así, dijo esas cosas, nos quedamos sorprendidos, pero era padre, pero al mismo tiempo, yo estaba entre enojado, entre, no puede ser, no me dejaste estar con mi familia, ni 10 minutos, literal, ni 10 minutos, y bueno, pero era lo que tocaba, habíamos perdido, tampoco era para poder estar con la familia, echando cotorreo, ni era el mensaje que a lo mejor, él quería dar, de que, estábamos en Playa del Carmen, y cada quien hiciera lo que quisiera, la siguiente temporada, un partido antes de venir a jugar a Playa del Carmen, me expulsan, yo me quería morir, y el día del viaje, me habla, o sea, el día que van a dar la lista, me habla, y me dice, oye, ya hablé con la contadora del club, tienes que ir a hablar con ella, para que viajes con el equipo, en las fuerzas básicas, no pasa eso, o sea, es muy difícil que, te paguen un vuelo, estás expulsado, o sea, no vas a jugar, no nada, o sea, realmente el entrenador, tenía mucho poder en el club, fui a hablar con la contadora, me dijo, oye, esto no se hace nunca, el profe, te quiere mucho y todo, te va a llevar, llegamos a Playa del Carmen, a las, o sea, a la una de la tarde, jugábamos, jugábamos un jueves, llegaban, jugábamos viernes, y el sábado nos íbamos en la tarde, yo estaba expulsado a dos partidos, termina la comida, y me dice, Lalo, puedes venir, sí, hijo, tienes libre, de aquí al martes, te puedes presentar en Pachuca, para entrenar, literal, me trajo, a ver a mi familia, nada más, no me iba a abrazar nunca, no me iba a besar, no me iba a decir, porque siempre era como, regañar y presión y así, pero ese día entendí, y me hizo sentir que, me había ganado algo, un respeto para él, el cariño, y, cuando le hablé a mi familia, le dije, tenían pensado ir al partido, verme, ahora sí, verme estar conmigo, y regresarse, les dije, oye, me dijo ese profesor, estamos saliendo para allá, hablé para cambiar el vuelo, yo me regresaba igual que ellos, el sábado en la noche, cambié mi vuelo para el lunes en la noche, estuve cuatro o cinco días con mi familia, y, y esa, esa parte me marcó muchísimo, era alguien que, es alguien que yo estimo mucho, y que, tenía la capacidad de enseñarte, y cuando se enojaba y se volvía loco, como el Tuca en ese video, que le grita a todos, y después va y la mete, así, me decía, quiero que, peguen al balón, y que vote dos veces antes de llegar a su compañero, y veía que nadie lo podía hacer, se enojaba, y llegaba a él, le pegaba y lo hacía, y decías tú, increíble lo del señor, pero sí, yo creo que es él, y, y, todos los entrenadores te dejan algo, todo, desde, con el que no me ha tocado jugar casi nada, hasta hoy en día, que Bruno, me, me, me ha dado la confianza de jugar, de estar ahorita de capitán, eh, todos tienen un, un valor, valor agregado, hace poco, me, me tocó estar con Carlos Gutiérrez, eh, en una etapa muy complicada en mi vida personal, con la muerte de mi papá, con esto de los contratos, y, y la verdad que, mil puntos, es, es alguien que yo, aprecio mucho, que, que, quiero mucho, y, y después, está el que me debutó, que es, el que me debutó en ascenso, aquí en Mérida, eh, que es Balinio, muchos entrenadores, que me ha, me ha dirigido, Mauro Camoranesi, que fue campeón del mundo, me dirigió en Coras, me dirigió Poncho Sosa, que ahorita dirige a UDG, Manolo, Manolo Vidrio, que fue, mundialista, que trabajó con el Vasco, muchos entrenadores, que, que indudablemente, te dejan algo, hasta de las cosas que dices, esto no lo voy a hacer nunca como entrenador, o de las cosas que dices, esto me encantaría hacerlo como entrenador, entonces, es difícil, escoger a uno, y por eso a lo mejor escojo al que, me tocó en mi formación, y seguramente eso, te va a servir, para, el día de mañana, que, tú, seas formador, de nuevos jugadores, te vas a quedar como, con lo mejor de, de cada uno de ellos, y me imagino que ahí tendrás un potencial, muy importante, vamos a hacer una pequeña pausa, y, eh, bueno, si les está gustando la entrevista, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, no nos tardamos nada, porque venimos, con la parte personal, híjole, síguenos en Instagram, como georgie.com, pues gracias por continuar con nosotros, ahora vamos, como lo dije antes, de mandar esta pequeña pausa, pues a la parte personal, y, hay algo, que, me voy a, normalmente, siempre voy por episodios, oye, tus primeros amigos, no sé cuántos son en tu familia, y todo eso, pero, voy directo al grano, porque me llamó mucho, la atención a esto, ¿cómo conociste, acto actual esposa? Uf, la conocí en la Universidad del Fútbol, y para hacerte sincero, no nos aguantábamos, estudiábamos una hora, nada más una hora, yo estudiaba con el salón normal, y en la tarde ya estudiaba con el grupo de jugadores, en esa hora coincidíamos en el mismo salón, y, y, en la Universidad del Fútbol, en esos tiempos, había, 10 mujeres en toda la Universidad del Fútbol, entonces, pues, ya te imaginarás, todos tras de las mismas, y, 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 y la realidad es que un amigo, o sea, quería con ella, y, pues, nos llevábamos bien los cuatro, o sea, ella tenía una amiga, y dijimos, vamos a salir, pero más por echarles la mano a ellos, o sea, a tu amigo, y a la que, ajá, ahora es tu esposa, o sea, yo sabía, yo sabía que, ajá, que él quería con ella, pero, la amiga de ella quería con mi amigo, oh, había un triángulo ahí, ajá, había un triángulo, pero bueno, ella y yo no nos llevábamos para nada, o sea, ella y yo era de que, nos caíamos mal, medio chocábamos, porque éramos medio parecidos en ciertas cosas, y, me dice, la verdad, vamos, ella no sabía que, que a mi amigo le gustaba ella, y me dice, oye, la verdad, te voy a pedir este favor, porque, porque bueno, lo tenemos que hacer. los dos estaban haciendo de Celestinos, pero, ustedes dos no habían comunicado, que este era por ella, y ella era, no. Hasta que ella me dice eso, me dice, oye, la verdad, me pidió, mi amiga que vayamos, si me eches la mano, la verdad, créeme que, si no fuera su mejor amigo, no te digo a ti, porque no nos llevábamos bien, y yo, y yo, ¿cómo le digo que, pero bueno, dije, dentro de mí, bueno, somos hombres, vamos a echar el cotorreo, fuimos a jugar boliche, y dije, pues ahí, pues ya vamos, empujando las cosas para un lado, para el otro, ¿no? al final, fuimos a jugar boliche, y, mi amigo le gustó la química de su amiga, y acabaron juntos, y ella y yo nos tuvimos que, poner a platicar, porque en verdad no platicábamos, o sea, si ella estaba sentada ahí, yo prefería irme a otro lado, o sea, nos llevábamos, no muy bien, ¿no? pero ese día no nos quedó de otra, que platicar, y hubo un momento en el que los tuvimos que dejar solos, y, nos fuimos a caminar por ahí, a comprar unas donas, me acuerdo, y, y de ahí, de ahí hasta la fecha, o sea, empezó una relación medio, a veces me gustas, a veces no, hasta que uno crece y madura, teníamos 16 años, 15, 16 años, cuando la conocí, entonces, pues cuantas cosas no vivimos como, como adolescentes, como jóvenes, hasta que me acuerdo como a los, qué será, 21 años, que después de muchas historias, ya sabes, adolescencia que uno anda y regresa y, bueno, al menos así me pasó a mí, ya nos sentamos y me dijo, bueno, ya estuvo bueno de, de echar desgorre, de, es que te saltas las cosas, o sea, se odiaban y ya ahorita, sí, los odiamos, así la conocí, la verdad es que así la conocí, o sea, bueno, la conocí en la escuela, pero cuando cambió el chip, a raíz de las donitas, a raíz de las donas, como que empezamos a salir los cuatro, y nos cambió el chip, o sea, como que hubo ahí, algo esa noche que dijimos, no nos caímos tan mal, ¿no? Simplemente no habíamos platicado, ya me, ya dijiste ahorita que es del 26, es Pisces, ¿no? ¿Tú qué eres? Pisces también, ¡ah! Entonces, yo creo que por eso chocábamos tanto, claro, y, y ya, pero de ahí, la verdad que empezó esa relación, y a lo mejor por, salir los cuatro juntos y todo, pues a lo mejor al principio siempre era como, vamos a acompañarlos, y si se da algo entre nosotros bien, y si no, no, y nos volvimos muy buenos amigos, o sea, la verdad es que, nos volvimos muy buenos amigos, ok, cambió el chip para volverse buenos amigos, y cuando vuelve a cambiar el chip, y que dices, oh, si me gusta, muy rápido, o sea, la verdad es que nos volvimos amigos, y de repente, salimos, y, no sé, en los, como se hicieron novios nuestros amigos, como a los dos o tres meses nos hicimos novios, ese y yo, pero como novios duramos, la primera vez duramos, dos meses, espérate, te está saltando lo emocionante, ¿quién se declaró a quién? no, yo, yo, yo era, era un romántico, un cursi, la invité a mi casa, y, le puse una cartulina, y le puse, llegó con unas flores al lado de la cartulina, quiere ser mi novia, y, se enamoró, desde el primer día, es cierto, no, y, y siempre fue muy ocurrente, la verdad, yo creo que, y te dijo que sí, a raíz de la cartulina, no lo pensó, no lo dudó, no lo dudó, la verdad es que muy bien, o sea, yo pensé que sí me quería, después de los dos meses, nos dimos cuenta que como novios, no, no íbamos para ningún lado, y, pero, a pesar de eso, y de convivir, y de vernos, o sea, pasó el tiempo, y yo la llegué a ver con novio, yo tuve novia, o sea, pasa algo muy curioso, que en una de las sillas de mi mamá, mi mamá siempre iba para marzo, y para octubre, que es su cumpleaños, va para octubre, y mi mamá cumple el mismo día que su mamá, entonces, un día siendo novios, justo éramos novios en esas fechas, o sea, les tocó festejar juntas, su cumpleaños, y se llevó bien con mis suegros, y no sé qué, y así, hicieron buena relación, entonces los siguientes años, cuando ya no éramos novios, o sea, de repente ya tenía su novio, yo la mía, pero llegaba mi mamá, y le hablaba a mis suegros, ah, ya llegué, y la llevaban a comer, pero entonces pasaban a la universidad del fútbol, por los dos, entonces pues, ay, ¿cómo te fue con tu novio? no, pues bien, y a ti, bien, y la relación nunca se distanció, o sea, empezamos a tener mucha confianza, y, yo creo que ahí el plan, los maestros lo hicieron las mamás, sí, yo igual pienso que, que los papás tuvieron mucho que ver, pero, pero después nos dimos cuenta de eso, que éramos buenos amigos, que confiábamos, que hablábamos, de nosotros, nunca hablamos mal del uno, ni del otro, y, y la vida te va poniendo cosas en el camino, que, dices, me quiero ir para acá, no, siempre está ella aquí, y me quiero ir para, no, está aquí ella, y, y empiezas a tener actitudes ella, que, dices, bueno, parece que, que esta es la correcta, ¿no? En una carrera como jugador, sí, tienes que elegir bien, o sea, porque, yo me acuerdo que me tocó irme a Sinaloa a jugar, y, y no en Culiacán, ¿no? Guamúchil, un pueblito en el que tú tenías que, para empezar ella tenía que viajar de México, ella, de Pachuca a México, de México, agarrar el vuelo, llegar a Culiacán, con, con la fama que tiene Culiacán, a veces de, no ser tan, una ciudad tan segura, agarrar un, un camión, ir a la central, agarrar un camión, ir al pueblito, porque, pues yo muchas veces no podía ir por ella, y, y cuando te das cuenta que, te sigue el fin del mundo, dices, pues bueno, no está fácil, ¿no? Porque en Pachuca, puede estar muy tranquila, y, y viene a verme dos días, y al día, y se va un domingo, y tiene que llegar a hacer prácticas a las ocho de la mañana, y estudiar, y después llega el viernes, de las quince días, y, bueno, te voy a ver, bueno, va. Bueno, eso era, porque volvieron a regresar, ¿no? Sí, llegó un momento en el que ya como, a los veinte, yo me voy a Tampico, como a los veinte años, yo me voy a Tampico, y como que ahí, ah, como que nos extrañamos, o sea, sin ser nada de todo, pero nos extrañamos, y, ella empieza a ir a Tampico, después yo regreso a jugar a Pachuca, y cuando regreso a jugar a Pachuca, nosotros, como te digo, que en Tampico no nos pagaban, no pasamos a la liguilla, porque si no pagas, los adeudos no te dejan entrar a las liguillas, entonces nos quedamos como tres o cuatro meses sin jugar, o sea, sin tener torneo, y sin saber a dónde nos tocaba ir, porque Pachuca empieza a rentar a los equipos, entonces no sabías a dónde te iban a mandar, a mí me tocó irme a Sinaloa, a Tampico, después a Tulancingo, ahí nos tocó ir a Tulancingo, pero, yo ya no podía vivir en casa club, y no podía rentar una casa tres meses, entonces, sus papás me ofrecen irme a vivir un tiempo a su casa, en lo que se arreglaba mi situación, mi familia estaba pasando por una situación difícil aquí en Mérida, y, yo siempre digo que tengo la fortuna de tener a unos hijos increíbles también, que, que siempre se han portado como unos padres, o sea, independientemente, porque la realidad es que, independientemente de la relación que yo tenía con su hija, siempre me contestaron el teléfono, siempre estuvieron para mí, y, y bueno, mil puntos, y en esa ocasión, pues yo me quedo a vivir con ella, bueno, no con ella, en casa, en su casa como, tres o cuatro meses, y, regreso, me quedo en Pachuca, entonces, pues ahí empieza como, bueno, esto puede ir en serio, ¿no? O sea, creo que si nos extrañamos, si, ya estamos juntos aquí, si, tus papás, mis papás, parece ser que, también, ya no tienes 16 años, ya, ya hiciste bastante tonterías, ya hiciste bastante tonterías, y, y bueno, pasa que igual fallece mi abuelita, y, mamá de, de mi papá, pero, hasta ese momento, en mi familia no moría nadie, y tampoco es que mi abuelita estuviera a punto de morir, entonces, fue un golpe, durísimo, y, y yo, o sea, me avisan, entonces, estoy terminando de entrenar, y me avisan, y me dice, mi entrenador, el ratón Rubén Ayala, me dice, hijo, acaba de fallecer tu abuelita, y yo un día antes, me habían dicho que ya estaba bien, le digo, no, profe, si ayer me dijeron que ya estaba bien, que ya estaba en la casa, y salgo, me voy al vestidor, hablo a mi casa, con mis hermanos, me dicen si acaba de fallecer, y, pues la verdad es que me derrumbo, ¿no? Y, en ese momento, la única persona que, se me ocurrió marcarle, fue a ella, ella vivía, en Tizayuca, en un pueblito ahí de, bueno, ciudad ya, ahí en, en Hidalgo, que estaba como a, 20, 30 minutos, ¿no? De Pachuca, y le hablo, y le digo, oye, estoy muriendo, acaba de fallecer mi abuelita, y, en 15 minutos, estaba en mi casa, y, y no éramos novios, estaba en mi casa, y, y, y estuvo ahí, en el momento, más difícil, porque para, o sea, ya ahorita te puedo decir, falleció mi papá, y es el más difícil de mi vida, pero en ese momento, era el momento más, más, más duro, y, y estuvo ahí, y siempre ha estado ahí, entonces, cuando uno voltea y dice, bueno, siempre ha estado ahí, de la forma que sea, siempre estuvo ahí, y, y no es, y me di cuenta que también, no es la, la mujer que va a estar ahí para, a lo mejor, pobrecito, no, cuando me ve, me da dos bofetadas, y me dice, tienes que darle, deja quejarte, o sea, aquí, y, y, y creo que, un jugador necesita mucho de eso, a mi parecer, o sea, alguien que, que vaya al frente a todas, y, y cuando me di cuenta de eso, y nos dimos cuenta, porque la verdad sí fue un momento, en el que ella también me dijo, bueno, si vamos, vamos, pero ya vamos bien, y hacemos las cosas como se deben, pues, todo se empezó a dar, después viene, que me vengo aquí, y después de un año, decido, pues, pedirle matrimonio, porque ya, creo que era el momento de, de también, me empecé a ir bien aquí, y dije, oye, si ha estado conmigo, también muy buenas, porque me fui a vivir en Pachuca, quiero que empiece a vivir un poco de, de lo que, ella ha vivido conmigo, ¿no? y desde hace, siete años, pues, que, hemos compartido, muchas malas, muchas buenas, y, y, hasta el día de hoy, creo que estoy seguro, creo que estoy seguro, que elegí bien, ¿le pedíse matrimonio, se casaron, o, ¿cómo está su situación? Sí, le pedí matrimonio, vestido de botarga, en el arbolito Coca-Cola, ¿neta? Eso no lo vayas a poner, en el podcast, porque, ¿neta? Sí. ¿Y neta no quieres que lo ponga? No lo sé, no, no, no lo pongas, pero bueno, sí, le pedí, le pedí matrimonio, ¿qué botarga era? Un reno, salí, hubo coentés, me inqué, salió una canción, otras, como con la primera vez, le puse una cartulina rosa, ese día, le puse, una cartulina con cada letra, y decía, ¿te quedas conmigo? ¿Qué canción? No sé, creo que no me acuerdo, no me acuerdo de eso, o sea, sí, es una etalía, para toda la vida, algo así, pero bueno, el caso es que, dijo que sí, y ya nos casamos, ¿en Pachupo o aquí? Aquí, bueno, nos casamos en, en la Ribera Maya, nos casamos ahí en la playa, una boda muy peculiar, imagínate, a los Fernández, a los Aldana, a los Campero, a los Reyes, tres días, dos, dos noches, tres días, en un hotel, todo incluido, una locura, pero, era, así somos nosotros, somos de ir a, de incluir a todos, de pasarla muy bien, y, y, pues de ahí, la verdad es que, ha sido, una gran compañera, porque, vaya que, yo no soy, o sea, soy, soy muy buena onda, y la pasamos bien, pero si a mí me dices, hay partido el martes, y el domingo a las, tres de la tarde, cuatro de la tarde, me dicen, vamos a pasear a los perros, no me muevo, pero ni de casualidad, y a veces entender eso, hacerle entender a ella, que cuando llego a entrenar, eh, tengo que dormir, y ella hacerle entender a mi hija, que no molestes a tu papá, porque va a dormir, y, mamá, hay que ir a montar bici, hay que, no, si vamos, vamos en la noche, o vamos, cuando el sol se haya ido, o cuando, si tu papá descansó, y, y el no tener los tiempos, ¿no? porque ella me dice, ay, ¿qué vamos a hacer? en un mes, hoy esta fecha, se casa una amiga, vamos a ir, no sé qué voy a hacer mañana, y al principio, es que no puedo planear nada, es como, no, o planearlo sin mí, porque, pues yo no estuve en la boda de mi hermana, eh, yo no vine al funeral de mi abuelita, porque tenía juego, y entender eso como pareja, el decir, hay una incertidumbre, una inestabilidad, en ciertas cosas, que no puedes manejar, porque hoy me dicen, mañana entrenas a las tres de la tarde, pero me hablan en la noche, y se cambió, porque no hay canchas, porque pasó esto, porque pasó lo otro, vas a entrenar a las ocho de la noche, vas a entrenar a las seis de la mañana, pero teníamos algo planeado, y sí, teníamos algo planeado, pero, entonces, llegar a tu casa, tiene que ser algo, que quieras llegar a tu casa, que digas, quiero estar en paz, quiero llegar a un lugar, en el que, me estén, rompiendo las pelotas, siempre les aconsejo a mis compañeros, es esencial, es esencial en la vida, deja tú el fútbol, para la vida, es esencial saber, que, que en casa tienes, un refugio, y todo es educación, si yo cuando llegaba a mi casa, mi papá, mi mamá, mis hermanos, eran mi refugio, eran mi, mi soporte, pues hoy en día, tienes que, vas formando eso en tu casa, ¿no? ¿En qué momento, normalmente hoy, la tendencia es de que, las parejas, tratan de disfrutar, pues, pues su etapa de pareja, incluso más tiempo, antes de, que lleguen, los hijos, ¿no? Tu caso, prácticamente, al poco tiempo, ¿no? Llegó, Renata, tu vida, ¿no? Si me preguntas, no es algo que haya sido, o sea, muy planeado, para ser sinceros, pero, mi esposa, eh, iba a ser muy difícil, que se embarazara, ¿no? Después de algunos estudios, y cosas, nos dijeron que era, muy difícil, y, y el único tratamiento, pues era, intentarlo, y, y a ver si un día pegaba, ¿no? Entonces, al saber eso, pues la realidad es que, eh, pues pasa el tiempo, y dices, no va a pasar nada, ¿no? Y, yo le pido matrimonio en enero, y en marzo y abril, o abril, ella me avisa que está embarazada, como siempre sabíamos que iba a ser muy difícil, y pasó el tiempo, y siendo novios, y así, eh, no se dieron las cosas, la realidad es que cuando ella me habla y me dice, eh, siempre, o sea, fue una alegría increíble, y yo tenía veinti, veinticuatro años, veinticinco años, felicidad, felicidad, yo siempre quiero ser papá, y, y cuando te dicen, no, iba a ser difícil que seas papá con ella, es complicado, es complicado, pero después dice, no pasa nada, adopto o hago, o así, ¿no? Pero, pero me habla, me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy embarazada, no sé qué, felicidades, papá, no sé qué, y, ¿qué pasa? Que, cuando nosotros, yo le pido matrimonio, vamos a pedir las fechas, y no había boda, hasta mayo, de un año y medio después, entonces, se embarazan en marzo, abril, y nos dicen, su hija va a nacer en diciembre, entonces, pues, ¿para qué le movemos? ¿Para qué adelantamos la boda y así? Cabe mencionar que, yo le pedí matrimonio antes de que se embarazara, nada, es que mi suegra luego se enojó, pero, yo le decía, no, yo le pedí matrimonio, yo me quería casar con ella antes de que se embarazara, entonces, dejamos las cosas así, nació mi hija en diciembre, y en nuestra boda hay una, una foto muy bonita que, que sale así, en esta boda hubo una invitada muy especial, y sale el vestido de novia, y así, y sale mi hija, el día de la boda, entonces, pues, Renata nos acompañó a la boda, y como siempre ha sido, nuestra compañera, y cuando dice lo de las parejas de ahora, yo soy yucateco, mi mamá vive a 20, 25 minutos de mi casa, y, en siete años, sí le he dejado a mi hija, para que duerma ahí con ella, un fin de semana, si fueron, cinco ocasiones, es mucho, nos encanta estar con ella, vamos de viaje a todos lados con ella, es nuestra compañera, así lo sentimos, así vivimos los dos, yo, cuando yo conocía a, a Diane, me decía, oye, pero los domingos, es estar en mi casa, con mi familia, o a donde ellos quieran ir, yo en mi casa era igual, así que, fantástico, y con Renata, a todos lados, a todos lados, a todos lados, y no es un pesar, y muchos dicen, pero hay tiempo para ustedes, se duerma a las nueve de la noche, claro que hay tiempo para nosotros, si vemos una, una serie, y, nos preparamos algo de cenar, y siempre hemos elegido a la familia, siempre ha sido así, ella es nutrióloga, y entrenadora de, entrenamiento funcional, y cuando mi papá tenía el cargo importante, en el gobierno, le dijo que si, quería un, o sea que la podía ayudar, para tener un trabajo estable, mi papá apenas acaba de entrar, y los dos elegimos, que no, que lo más importante, era que ella estuviera con Renata, desde chica, y que si yo trabajaba, que fuera así, y, y a diferencia de, a lo mejor de otras personas, que es totalmente respetable, pues, a veces que, oye, pero, hay que irnos de viaje, hay que, no, si hubiésemos elegido como familia, que tú trabajaras, pues a lo mejor sí, tendríamos muchísimo dinero, para viajar, y para hacer otras cosas, pero a cambio de eso, tenemos, una gran familia, y, y veo a mi hija Renata, y, y digo, vale, cada decisión que hemos tomado, ha valido la pena, y estar cerca de ella, y saber cuándo hay que jalar las orejas, y cuándo lo otro, pues, es esencial, ¿no? Nosotros siempre hemos puesto, en primer lugar eso, y, y no nos arrepentimos, tiempo para nosotros, siempre va a haber, y como decimos nosotros, en unos años, no va a querer ni hablar nuestras hijas, y van a estar, en su rollo, hay que disfrutarlas, y que, que igual, a los 40 años, mi hija va a tener 15, y ya, no me va a dejar, pero ni que la vea, se va a ir con sus amigas, y a los 40, pues, podemos disfrutar de otras cosas, ¿no? Pero, pero como todo, mucha comunicación, y si bien no es fácil, pero, pero cuando tienes las mismas ideas, sobre algo, o al menos, las enfocas en lo mismo, empiezas a, a caminar de esa manera, ¿no? Al menos hasta el día de hoy. Tú, eh, por parte de, la señora Tere, el, la primer nieta fue, eh, Renata, para ella? Nietas y niña, el primer nieto, Juan Carlos, eh, Guzmán, Hernández, hijo de mi hermana, Maritere, ok, ok. Él fue el primer nieto, que tiene 8 años, y mi hija tiene 7, o sea, fue la primera parejita, los que, los más consentidos, ahora sí, y, y si es la, la nieta, o la única nieta, del otro lado, de mi esposa, entonces, eh, pues la realidad es que, tienes que luchar contra eso, porque los abuelos, o sea, como yo siempre digo, ellos están para consentir, y, es lo que tienen que hacer, no, o sea, no podemos enojarnos, ni nada, va a la casa de los abuelos, para que la consienten, y para que disfruten, y la pasen bien, como nos pasó a nosotros, o a la mayoría de nosotros, y si no, pobre, no, pero es la realidad, no, entonces, en casa, los tenemos que educar, pero, le tocaron buenos abuelos, super consentidores, que, que, bueno, ellos dos son los que más extrañan a mi papá, son los que más les tocó convivir con él, y que las consintiera, y mi papá, con nosotros ya grandes, sin tener tantos gastos, los consintió, a muerte, tú, después tiene, tenemos, tengo un sobrino, Andrés, eso, hijo de mi, de mi hermana, que tiene seis, y, Miguelito, hijo de mi hermano, y viene Aitana, ah, ya tiene nombre, ya tiene nombre, porque, por, la hija de Eugenio Derbez, creo que así se llama, ¿no? Se llama, pero la verdad es que, nos gustó, o sea, normalmente cuando, cuando coincidimos en el nombre, es Aitana, Aitana, y nos gustan nombres que tengan un poco de fuerza, teníamos ahí dudas entre dos o tres, hacemos Aitana, Aitana, Renata es un nombre para mí que, es fuerte, es fuerte, y, pues Aitana, tiene su fuerza también, ya, aparte hay una artista española, súper talentosa, llamada Aitana también, ahorita que lo recuerdo, sí, voy a tocar un tema delicado, ¿por qué te pegó tanto lo de tu papá? Digo, a mí también, hay gente que le pega más lo de la mamá, pero, este, te lo pregunto porque, si desde los doce prácticamente saliste de, de tu casa, hay como ese desapego, y en mi caso, yo toda mi vida, hasta los cuarenta, viví con mi papá, o sea, siempre, mis hermanos se fueron, y mi papá, me quedé, yo solo con mi papá, mi papá ya se había divorciado de mi mamá, y, pues, estamos ahí en Guernabaca, yo viviendo con mi papá, y a mí, obviamente, me pegó mucho porque, pues, era la persona con la que, convivía, pero en tu caso, me llama la atención, si, desde los doce saliste, uno en teoría, empieza a tener como desapegos, ¿no? Cuando fuimos al psicólogo, después de que falleció mi papá, te hacen una, ¿cómo se llama? un ejercicio, y, con respecto a lo que dices del desapego, tú tienes que decir, ¿qué es lo que piensas de mi mamá, de mi hermano, y de mi hermana, ¿no? Ya, cada quien dice lo que sea, y cuando llegaron a mí, me dijeron que, todos coincidieron en que soy muy ligero de equipaje, ¿no? Me convertí en ser ligero de equipaje por lo mismo, porque, siempre tuve un desapego en esa parte, ¿no? En, pues yo, por ejemplo, escucho a mi mamá, le hablo a mi mamá, y me dice, es que tu hermano, es que tu hermana, y no sé qué, y yo, cuando le hablo es para platicar con ella de otras cosas, ¿no? Le hablo y le digo, oye, está fallando mi aire, ¿no? Esas cosas las resuelvo yo, no tengo por qué preocupar a mi mamá, pero yo así lo veo, porque, cuando estuve lejos, pues no le hablaba yo a mi papá, y le decía a mi papá, yo padecía de migraña, ¿no? Antes no había las pastillas que hay ahora, yo me tomo una pastilla ahora, si me la tomo a tiempo, ¿no? Pero antes no había esas pastillas, y, y me acuerdo que un día va mi papá, y ve un bote así de pastillas, y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Personas de migraña, habían pasado tres, cuatro años, y me dice, pensé que ya no te daban. Sí tuve ese desapego, pero, somos una familia, o fuimos una familia muy unida, muy unida, o sea, yo en verdad, no recuerdo un domingo, que nos levantáramos de malas, por ir con nuestros abuelitos, no recuerdo un sábado, que nos dijeran nuestros papás, vamos a ir a comer aquí todos juntos, y alguien dijera algo, a lo mejor, demás chicos te obligaban, pero después se te hizo tan normal, que lo hacías por gusto, entonces, yo si quería platicar con alguien, platicaba con mi papá, si tenía que pedir un consejo, no se lo pedía a mi amigo, no se lo pedía a alguien, se lo pedía a mi papá, o sea, yo me acuerdo que una vez le hablé, le dije, oye papá, me voy a ir a Acapulco, tenía yo 16 años, 17 años, me voy a ir a Acapulco, me están invitando unas amigas, y unos amigos aquí del equipo, nos vamos a ir, nos vamos el sábado a terminar el partido, regresamos el domingo en la noche, el lunes entreno, y me dijo, ok hijo, nada más te voy a hacer una pregunta, ¿crees que eso se lleve con lo que tú estás intentando hacer? ¿crees que irte a Acapulco, viajar 4 o 5 horas de Pachuca, estar ahí, festejar, hacer lo que tengas que hacer, al día siguiente, otras 5 o 6 horas, llegar a entreganar el lunes, no fui a Acapulco, y fueron mis amigos, y se fueron mis amigas, y yo no me fui a Acapulco, te lo dije hace un rato, no recuerdo un pleito con él, nunca, y podíamos tener diferencias, pero, si creo, o no creo, todos lo dicen, y si, así lo sentí toda la vida, que yo era el consentido de mi papá, ¿no? Entonces, siempre tuve una debilidad por mí, y yo por él, o sea porque, a lo mejor teníamos muchas cosas en común, pensábamos igual, nos gustaban ciertas cosas parecidas, a pesar de la diferencia de edad, yo me podía quedar con mi papá, a ver películas, a escuchar música, me ponía a Silvio Rodríguez, me ponía a cantantes que ahora, mi esposa me dice, pero ¿cómo los conoces? A Napoleón, a cosas así que tú dices, y siempre tuve una debilidad con él, muy fuerte, como siempre digo, mi papá era un tipo, que con pocas palabras, te incitaba a hacer lo correcto, ¿no? A decir, si vas a hacer algo, hazlo bien, ¿no? Y, y él me enseñó todo, o sea, todo en ese aspecto, siempre digo, mi papá me enseñó ese hecho de, de tratar de hacer bien las cosas, y mi mamá me puso, el carácter que, que era ir y, y si no tenías que llorar, pues no llores, cabrón, o sea, por decir cosas, ¿no? O sea, yo a mi mamá, siempre lo cuento esto, pero es algo muy, mi papá nunca me fue a, nunca me, me fue a despedir del aeropuerto, cuando me llevaba, yo me iba a Pachuca, mi papá no podía ir, porque se partía, y para que yo no lo viera, mi mamá me llevó todas las veces, y jamás la vi llorar, jamás, jamás, jamás la vi llorar, y, y hay que tener unos pantalones enormes, para, para ver a tu hijo de 12, 13 años, irse de casa, y no soltar una lágrima, y yo le veía los ojos, y estaba a punto de derrumbarse, pero, me dijo, oye, tu sueño yo te apoyo, y, y, siempre yo que mi mamá me puso eso, que se necesita en la vida, y mi papá me dio todo lo otro, que es, indispensable para, para sentirse, para hacerlo sentir orgulloso, él siempre, yo creo que, mucho tiempo jugué con su nombre en la espalda, porque, si alguien disfrutaba verme jugar, era él, yo terminaba, todos los partidos, todos los partidos, todos, 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 sin, de visita, siempre le hablaba por teléfono, y del local, perdamos, ganemos, y así, mis compañeros, vámonos a ir a comer a este restaurante, vamos a irnos de fiesta, jamás en la vida, siempre salí del partido, pasé a su casa, cené con él, platicamos del partido toda la noche, todos los partidos, hasta que falleció, cuando terminó el primer partido, y no estaba él, me quería morir, pero pues, lo disfruté mucho, fue un gran maestro, a los dos días de que falleció, al día que falleció, me habló mi entrenador, que era Carlos, en ese momento, y me dijo, oye, cuando te sientas bien, regresas, pasaron dos días, pasó un día, dos días, y entrenábamos en la tarde, y yo dijo, si espero, y yo así dentro de mí, dije, si espero que, que me sienta bien, no voy a regresar a entrenar nunca, a los dos días ya estaba entrenando, y aparte, él nos enseñó eso, mi hermano ya estaba trabajando, mi hermana también, no estoy diciendo que esté bien, porque también necesitas un tiempo, para asimilar lo que acaba de pasar en tu vida, que después te afecta en todo, o sea, yo me empecé a lesionar después, con cualquier cosa, pero ese sentimiento de responsabilidad del trabajo, hay que cumplir, hay que estar ahí, nos lo enseñó él, siempre, todas las cosas, siempre digo, o decimos como familia, que su legado es muy grande, porque cuando tú hablas con tantas personas, y tantas personas coinciden, en el tipo de persona que es tu padre, tienes que esforzarte todos los días, o al menos así lo sentimos nosotros, por no, no desprestigiarlo ni nada, porque él se esforzó siempre, en poner a su familia en primer lugar, en poner el respeto, la educación, yo le decía, papá estaciónate, cuando estaba más chico, ahí está el estacionamiento, no, pero no es para menos válidos, no me puedo estacionar ahí, papá, pero vas a tener que caminar tres esquinas, y vas a estacionar a tres esquinas, y caminábamos, o yo veo un estacionamiento así, no me puedo estacionar ni de casualidad, por eso, por eso dolió tanto, porque, era el jefe, cuando se rompe, cuando lo más importante es la familia, y se rompe algo tan, que es lo más sólido, que es el que está ahí, nosotros lo platicamos con la familia, decimos, nos esforzamos hoy en día para estar juntos, para estar bien, y eso tiene gran valor, porque hay personas que, que no se recuperan, hay personas que, que no se levantan, yo, hoy en día, puedo decir que mi mamá, me pongo de pie, le aplaudo, porque, ha tenido que soportar, que se haya roto algo tan fuerte, y decir, lo voy, le voy poniendo por acá, por allá, voy, vengan, estemos, 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 y gracias a Dios, porque solamente gracias a Dios, estamos muy unidos, muy fuertes, hemos encontrado el amor, en nosotros, y en toda la gente, que ha estado con nosotros, en este tiempo, y, y de ahí vamos, normalmente yo, en todas las entrevistas, porque yo tengo un tema, con el, un tema en particular, que es lo de la felicidad, siempre cierro las entrevistas, de todo, cantantes, deportistas, atletas, preguntando si eres feliz, creo que está más que obvio, en esta entrevista, pero, de cajón te lo voy a preguntar, ¿eres feliz? Soy un tipo muy feliz, y dirían que, sí, que es la felicidad, la felicidad para mí es, después de acostar en las noches, estar tranquilo, verte al espejo, y estar orgulloso de ti, de lo que haces, sin importar el resultado, sin importar lo que pase, tengo una familia increíble, desde, mi sobrino, hasta mi mamá, y, y hago lo que más me gusta, soy muy feliz, muy, aunque no parezca, esté, conmovido, pero, pero no, sí, soy muy feliz, la verdad es que, es una bendición, poder decir esto, porque la vida, cada día es más difícil, y todo lo que a veces cuento, como digo, nunca es presunción, siempre es, decir, podemos, en mi casa, sí, jugaban fútbol, les encantaba el fútbol, pero, fue igual de difícil, llegar a ser un jugador profesional, todo se puede, todo se puede, ¿algún mensaje final, que quieras compartir? Que, es el final de la carrera, del yuca como jugador, pero, el nuevo inicio, va a estar buenísimo, va a estar muy bueno, espera la segunda temporada, así es, en Netflix, a nombre, personal, pero creo que, también en nombre, de toda esa afición, que a lo mejor, algunos sí, te lo podrán decir, a través de tus redes sociales, pues te quiero agradecer, que hayas primero que nada, compartido, abierto, pues tus emociones, y compartido, y tratar, bueno, pretendíamos conocerte, un poquito más, te felicito, porque, estás cerrando, prácticamente, con broche de oro, en todos los aspectos, emocional, en el, profesional, en tu, en el de, vida, personal, con tu pareja, como familia, como amigo, o sea, dicen que hay, ocho aspectos, en nuestra vida, que debemos cubrir, y creo que todos, los tienes, cubiertos, y plenamente, entonces, te felicito, por eso, gracias, por todo lo que, has, eh, compartido, y dejado, en la cancha, de venados, que estos siete años, de alguna manera, pues te he podido dar, seguimiento, muy cercano, y, pues, nada, gracias por, por, por este tiempo, porque sé que es valioso, a lo mejor te robé tiempo, de dormir, ahorita que lo dijiste, y este, y, pues nada, que, eh, te deseamos, lo mejor, en la siguiente etapa, y, que este cierre, pues, sea espectacular, no, la verdad es que, muchas gracias, eh, sabes que, como bien dices, no nos conocemos a fondo, pero, el día a día, hemos tenido mucha cercanía, te agradezco mucho, este, este espacio, la realidad es que, eh, si dije, conté muchas cosas que, que nunca había, tocado, pero, pues que bueno que se dio así, y bueno, y a la afición igual, ahora sí que, como te digo, les habrá gustado, o no, eh, lo que hice dentro o fuera de la cancha, pero siempre lo hice, con todo lo que tenía, y con todo el corazón, y, y por eso me voy tranquilo, gracias. Bueno, pues si llegaron hasta aquí, muchas gracias, y nos vemos en la próxima. Saludos. Síguenos en nuestra página oficial, www.georgie.com George, 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 George.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!